Música Hay dos clases de expresiones en la manifestación artística del canto y de la música que es sobre todo en el canto de la expresión corporal y la expresión vocal ambas son importantes, pero es más importante la expresión vocal por obvias razones como hablaba Juanca al principio, el canto cautiva y cuando no tienes expresión vocal con mayor razón Yo he venido escuchando a varios artistas y todo y visiono cosas y bueno, pues aquí, bueno, inmultemente se ha visto algún resultadito de eso que he escuchado Yo que me creía tu destino, no fui sino una más en tu camino Bueno, y ahí sigue otra cosa Muy linda la voz de Gloria también y muy sana, muy sana Mentira, poco la respiración La respiración no puede ser tan evidente Mentira Respiración primero nasal, ¿cierto? Lo menos, lo menos evidente Y tengo otra Mentira No, 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 no Y me quedé dormida entre tus brazos ¡Gracias!